La plataforma ProAve que lidera Alfonso Bataller trabaja en la consolidación de la ciudad como destino turístico ante la llegada del AVE este año, lo que significará una inyección económica para la ciudad y la provincia. El alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, ha mantenido una nueva reunión con la plataforma ProAve a la que ha informado de sus encuentros de trabajo durante los últimos meses con los diferentes agentes vinculados a la llegada del AVE, como son ADIF o los turoperadores. Una llegada del AVE que tendría una repercusión económica de más de 200 millones de euros. En este sentido, Bataller ha querido remarcar la necesidad de preparar la ciudad ante la llegada de esta infraestructura y sacar el máximo provecho turístico para la ciudad. Hemos tenido una nueva reunión con la plataforma ProAve para detallarles todos los avances que hemos ido recogiendo en este último mes. Hemos estado hablando de la reunión que hemos tenido con ADIF sobre adecuar el entorno de la estación de trenes de Castellón para descentrarla, para darle otra imagen y sobre todo también para ubicar un parking para todos los usuarios de esta estación. Hemos estado hablando de la necesidad también de ir mejorando todo lo que es los equipamientos y las características de las instalaciones turísticas de nuestra ciudad. Hemos hablado de la importancia de ir ya paquetizando con las turoperadoras y con las agencias de viajes para el año que viene cuando llegue el AVE tener ya programas y paquetes específicos y hemos estado hablando del Plan General de Acción Urbana, de cómo estamos nosotros también trabajando en el mismo para ir potenciando turísticamente nuestra ciudad. Creemos que Castellón tiene un atractivo turístico peculiar y especial y en este atractivo turístico tenemos que poner en valor nuestra gastronomía, nuestras instalaciones, nuestras playas, nuestros parques naturales y en definitiva todos los encantos que tiene Castellón.